Pasamos al punto 4 del orden del día. Moción sobre modificación de los estatutos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario para mejorar la aplicación de la Ley de Ciencia. La moción ha sido formulada por don Jesús Cano Molina, don Juan Pagán Sánchez y don Vistón Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, el señor Pedreño Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras consejeras, miembros del Consejo de Gobierno, saludar a las personas que nos acompañan esta mañana. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a hablar ahora de ciencia, vamos a hablar de organismos de investigación y desarrollo, y hoy vamos a hablar de transferencia tecnológica. En junio de 2011 entra en vigor la Ley de la Ciencia 14-2011, indicando en su preámbulo que la generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico son actividades esenciales para el progreso de la sociedad española, cuyo desarrollo ha sido clave para la convergencia económica y social de España en el entorno internacional. Por otra parte, el sector productivo español está empezando a desarrollar, desde fechas recientes, una cultura científica, tecnológica e innovadora, que es esencial para su competitividad. A ambas condiciones, es decir, la generación de conocimiento y el desarrollo de la cultura científica, así como la emergencia de una cultura de cooperación entre el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido productivo, permiten a nuestro país estar en las mejores condiciones para lograr una sociedad y una economía de desconocimiento plenamente cohesionadas. El papel de la ciencia, para tal fin, así como su difusión y transferencia, resultan elementos imprescindibles en la cultura moderna. El IMIDA, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de esta región, es un organismo público de investigación con la condición de organismo autónomo que tiene como objetivo prioritario, como su propio nombre indica, la atención de las necesidades de investigación que demanda el sector agrario de la región de Murcia. Si nos vamos al último informe, sectorial del INFO, enfocado al sector de la tecnología agrícola en la región de Murcia, se indica un aspecto que yo creo que es importante para el desarrollo de la agricultura en nuestra región, que las difíciles condiciones para el cultivo en un clima que conocemos y sabemos que es árido y que provoca la falta de recursos hídricos asociados a la mala calidad de las aguas y suelos pobres en nutrientes, han dado lugar a una apuesta constante por la innovación tecnológica dirigida a encontrar soluciones efectivas para obtener la más alta rentabilidad y productos de primera calidad. Esto ha permitido que actualmente la región de Murcia sea una de las agriculturas más avanzadas de nuestro país y probablemente una de las más avanzadas en el ámbito mundial. Aprovecho para saludar al presidente del Consejo de Gobierno. En este proceso, el IMIDA ha tenido, tiene, debe tener un papel fundamental de desarrollo de tales innovaciones. De forma muy concreta, el objetivo de la moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular tiene su origen en las limitaciones de los estatutos del IMIDA que son previos a la Ley de Ciencia 2011 que he comentado anteriormente. Por tanto, lo que pedimos hoy no es un cambio caprichoso, sino que se trata de un cambio absolutamente necesario. Desde la creación del IMIDA, al amparo de la Ley 8.2002 del 30 de octubre y su posterior desarrollo en el Decreto 13.2006, por el que se aprueban sus estatutos, han pasado ya más de diez años, en los que la actividad investigadora que se desarrolla en este centro ha evolucionado como consecuencia, fundamentalmente, de las necesidades del sector al que van orientados estos resultados. Es decir, el sector agrario y alimentario de la región de Murcia. Posteriormente, la publicación de la Ley de Ciencia, la tecnología y la innovación que aplica a todos los organismos de investigación del Estado español no se ve reflejada en alguno de los apartados del mencionado decreto de Constitución del IMIDA. Dichos estatutos, por tanto, impiden la aplicación de algunos aspectos que son importantes para el desarrollo de estrategias de transferencia tecnológica al tejido productivo del ámbito agrario. Hoy en día, yo lo he dicho varias veces cuando he tenido ocasión de subir aquí arriba, tanto las universidades como los centros de investigación, desarrollo e innovación están obligados a competir, están obligados a desarrollar proyectos en procesos competitivos y que permitan conseguir fondos adicionales también en el ámbito privado o en el ámbito de la industria privada. Dentro de este cambio de estatutos que hoy propone el Grupo Popular con esta moción, podemos destacar algunos de los que son claves para, precisamente, para el cumplimiento de los objetivos que comentaba al principio. Por un lado, permitir una mayor cobertura a contratos y convenios con empresas. Esto lo que va a permitir, lógicamente, es una mejora y un complemento de la financiación y también ayudará a garantizar la continuidad y la estabilidad del propio personal investigador y de administración de este organismo. Por otro lado, dar un salto y posibilitar, aparte de la investigación básica, la investigación aplicada, es decir, aquella que permite la transferencia tecnológica más directa al sector productivo. Y otro aspecto importante también que no se puede llevar a cabo con los estatutos actuales de Limida es posibilitar la creación de lo que se llaman spin-off o empresas de base tecnológica como asociadas, precisamente, a Limida. Que una empresa sea considerada de base tecnológica o EBT requiere, normalmente, la participación en su promoción y creación del personal investigador funcionario contratado o en formación del propio organismo, en este caso de Limida, adquiridos tanto a programas propios como de las administraciones públicas. Y, por otro lado, crear una empresa base tecnológica asociada a Limida requiere también que sus productos, procesos o servicios requieran el uso de tecnología o conocimientos generados previamente en Limida, principalmente, a través de acuerdos de transferencia tecnológica. Otro aspecto importante que creemos y creemos clave en los estatutos que hoy proponemos es el retorno de explotación de patentes a los propios departamentos o grupos de IMATED para financiar sus recursos, tanto de inventario como de desarrollo de los proyectos. Y, finalmente, y esto también es importante, puesto que los grupos actuales y las categorías del personal de Limida son muy diferentes a los de su creación, actualizar la representación de todos los cuerpos del personal de este organismo en los órganos de gestión y de representación. Por tanto, el objetivo de esta moción que presentamos hoy pretende dar una cobertura a la ley de la ciencia para que pueda ser aplicada en los estatutos del IMIDA. En concreto, lo que pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular es instar al Gobierno regional a modificar los estatutos del IMIDA para conseguir una mayor aplicación de la ley de la ciencia y una mayor agilidad en la relación entre el IMIDA y las empresas que apuestan por el I más D más I. Por tanto, y ya finalizo, la petición de este Grupo Popular, teniendo en cuenta que este cambio de estatutos ha sido ya debatido y consensuado con órganos internos del propio IMIDA, como puede ser la Junta Asesora o el Comité Científico, la petición concreta es, al resto de los grupos parlamentarios, es que apoyen este cambio de estatutos, que es absolutamente necesario para que un organismo fundamental en la región de Murcia, como es el IMIDA, pueda desarrollar los proyectos con los recursos suficientes en base a la consecución de otras fuentes en proyectos competitivos, tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ibar. Señor Presidenta, señor Presidente del Consejo de Gobierno, señoras consejeras, señorías, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario fue creado por ley, como va a recordar el señor Pedreño, 8-2002, después de tres años de trabajo legislativo y ejecutivo de preparación. No se creó nada nuevo, sino que se dotaba al antiguo Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, fundamentalmente de autonomía funcional con todo lo que ello conllevaba, una creación que contó en su día con el apoyo del Partido Socialista en su tramitación, logrando un amplio consenso en la puesta en marcha de este instituto. Hoy se vuelve a hablar de ciencia en la Asamblea Regional y se vuelve a hablar de investigación, temas que deben a todos preocuparnos porque, aunque suene a un marido lema, sin ciencia realmente no hay futuro. En la propia Ley 8-2002 que hemos citado, se dotó a Limida del carácter de organismo público de investigación, que, como todos ustedes saben, forma el núcleo básico del sistema público de investigación científica. La actividad de Limida en investigación es aplaudida por todos, creo que no hay duda. Un organismo público al servicio de la región y al servicio de uno de los sectores productivos de esta región que más nos preocupa, la agricultura, fundamentalmente. Las investigaciones realizadas y que se siguen realizando en biotecnología, citricultura, hortofruticultura, recursos naturales, viticultura o producción animal, demuestran el potencial del instituto y ponen en valor la importancia de este organismo regional. Mejoran día a día los productos que se obtienen de la agricultura, de la ganadería, de las piscifactorías, del sector alimentario, del marisqueo, de la acuicultura. Es un organismo reconocido por todos sus actores como imprescindible y valiosísimo en el sistema de investigación del sector económico regional. Hoy nos trae el Grupo Parlamentario Popular una moción, instando a la Ejecutiva la modificación de los estatutos para, permítanme citar textualmente, conseguir una mayor aplicación de la ley de la ciencia y una mayor agilidad en la relación entrelimida con las empresas que apuesta por la I más D más I. Como comprenderán, el texto de la parte resolutiva es escuoto y genérico. ¿Quién no quiere una mayor aplicación de una muy buena ley de ciencia del año 2011? ¿Quién no quiere una mayor agilidad en todo lo que tenga que ver con la investigación? No se puede decir no a esta moción así de buenas a primeras. Pero por eso el Grupo Parlamentario Socialista quería escuchar sus razonamientos, señor Pedrén. Estas mociones tan genéricas a veces no tan temor, mucho temor. Señorías, el año 2002 se creó elimida, como hemos dicho. En el 2006, cuatro años después, se publicaron sus estatutos, en el 2011 apareció la ley de ciencia y en el 2016, cinco años después, se pretenden adaptar los estatutos a esa ley de ciencia. Pasito a pasito, o más bien legislatura a legislatura, se van haciendo cosas con pasitos muy pequeños. Nos traen a esta Cámara esta moción para impulsar al Gobierno a algo que ya tienen acordado y resuelto una vez más, como usted incluso nos ha reconocido. ¿Qué respaldo necesita el Gobierno para tener una mayor agilidad en la relación y mida a empresas? Si no tiene respaldo parlamentario y no lo va a hacer, creemos que es una moción donde, una vez más, insisto, ya está todo hecho. Permita decirle que el Grupo Parlamentario Socialista tiene dudas, no en cuanto a lo que usted ha explicado, que estamos totalmente de acuerdo, sino en aquello que podría venir aprovechando esa modificación estatutaria. Estaremos vigilantes en ello. No vamos a permitir una merma en los sistemas de acceso al empleo que se basan actualmente en la igualdad, el mérito, la capacidad y la transparencia. Porque si ya hay problemas, como usted sabe, actualmente, imagínese qué podría ocurrir si se renunciara a ello. Cualquier modificación estatutaria que el IMIDA vaya de adelante en tareas de promoción, en relación con el sector para canalizar las actividades de investigación, participación en sociedades mercantiles de base tecnológica, tendrá siempre nuestro apoyo. Cualquier modificación para impulsar la investigación, la innovación, la transferencia, la difusión, la cultura científica, será bienvenida por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Cualquier modificación para transferencia y difusión de las actividades de investigación, del desarrollo y la innovación, tendría siempre nuestro apoyo. Si lo que pretenden es allanar el camino para una futura cesión a organismos privados en detrimento de la participación pública, o mermar los sistemas de acceso al empleo basados en igualdad, mérito, capacidad y transparencia, estaremos vigilantes y no nos tendrán a su lado. De ahí nuestras dudas, pero permítame darle nuestro apoyo a la moción que han planteado, pero que estaremos vigilante con ella, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Ibarra. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Pedreño. Señorías, de nuevo una moción sin aparentes dudas de ser aprobada por unanimidad en esta Cámara, aunque ya el Partido Socialista ha adelantado algo de un poco la línea que nosotros también consideramos. El Partido Popular presenta aquí una iniciativa supuestamente constructiva, pero esta moción sobre la que ya adelantamos, que no nos vamos a poner en su espíritu porque lo compartimos, más que cuando la adaptación de los estatutos delimida es una realidad que se tiene que adaptar a la ley de ciencia, sin embargo, nosotros estábamos teniendo dudas entre nuestro voto en contra y nuestra abstención, precisamente por la opacidad y falta de transparencia, que es la tónica habitual de las iniciativas que presenta el Grupo Parlamentario en esta Cámara, porque nos parece una mala praxis parlamentaria. presentan cuestiones de gran calado sin dar ni el más mínimo detalle en qué va a consistir. Y al menos en este caso hubiéramos agradecido, ya que se trata de una reforma de un estatuto, que nos hubieran detallado qué artículos, en qué sentido, qué redacción, y haber presentado un borrador para poder estudiar con toda profundidad qué es lo que ustedes pretenden. Esta moción es opaca porque no concreta absolutamente nada y no da garantías de cuál es el objetivo que tienen en mente. Es breve, en la brevísima introducción que antecede a su petición, no aparece ni una sola vez personal investigador, línea de investigación, consolidación de su plantilla o estabilidad en el empleo. Tampoco se trasluce un no a la fuga de talentos al sector privado o del conocimiento científico forjado durante años en este organismo público. Efectivamente, todos sabemos que el IMIDA es un organismo autónomo y es cierto que su fórmula plantea la dificultad de establecer contratos con empresas, la posibilidad de crear empresas de base tecnológica o spin-off y complicar el régimen de contratación de su personal técnico. Estamos de acuerdo con ustedes que es necesaria la adaptación. Pero una reforma de tal calado debe contar como mínimo con ese borrador que le he dicho, que nos expusieran aquí para su debate, para no llevarnos susto dentro de unos meses al encontrarnos con una reforma en profundidad que afecte a temas de envergadura para el citado organismo y que no hayamos podido debatirlo. Sin embargo, nos piden permiso, pero sin darnos la información necesaria para saber qué estamos votando. Entenderán que no podemos votar algo que no sabemos qué es lo que nos están planteando. Ustedes lo hacen así porque esta moción tiene un sentido unidireccional, la empresa. Y entendemos que es legítimo, pero debe reflejar también necesariamente a la otra parte más importante, que es el talento científico investigador. Nuestras dudas de esta moción vienen por dos aspectos claves. En primer lugar, ustedes pretenden la agilidad de relación entre el IMIDA y las empresas que apuestan por IMAS de Masi. Pero se está mirando a la IMIDA desde la empresa y no desde el organismo y su personal. Ustedes hablan también de la necesidad de aplicar la ley de ciencia, pero esto, con esta amplitud que ustedes lo plantean, está totalmente fuera de lugar por su incongreción. Máxime cuando no han aplicado prácticamente nada de la ley de ciencia hasta el momento. Y lo más sangrante, el plan de ciencia. Es necesario que especifiquen qué artículos de esta ley quieren cumplir. El tema de investigación en este país es lo suficientemente grave y en el IMIDA aún peor que en las universidades públicas o en el CEBAS, no así en la UCAM –qué casualidad–, como para concretar la modificación en qué consiste, qué la motiva y qué esperan conseguir. Consideraciones que les proponemos, señores del Grupo Popular. Traigan ustedes una propuesta escrita que la debatamos, que incluya referencias concretas al personal investigador del IMIDA, el cual hace una labor de formación considerable y de transferencia al sector, especialmente agrario, muy cercana. Respecto a la colaboración con empresas, si el personal investigador formado durante años no está afianzado, se corre el riesgo de enseñar unos conocimientos adquiridos durante mucho tiempo, empleando un equipamiento del propio centro que puede llegar a ser absorbido por la empresa y el personal terminar en su casa cuando finalice su contrato temporal. Es necesario equilibrar el conocimiento científico con un compromiso por parte de la empresa, porque una consecuencia que tiene este modelo es que, a menudo, los investigadores no pueden elegir su línea de investigación, sino que se ven cautivos de las demandas empresariales del sector privado. Si se hace una reforma del IMIDA, debe ir orientada a afianzar a su personal primero y, después, pensar en la empresa y no al revés. Por tanto, deben ustedes especificar qué puntos se modificarían, cómo, por qué y para qué. Nuestro voto todavía no lo hemos decidido, porque tengo que reconocer que, al menos usted aquí ha planteado en su exposición alguno de los puntos de que se trataría. Pero mi postura, y la voy a debatir con mi grupo parlamentario, sería votar en contra por la mala praxis que ustedes utilizan en el no dar información y sus iniciativas. Vamos a ver ahora en su réplica si es capaz de darnos algún detalle más para plantearnos o bien la abstención o el voto en contra. Gracias, señora Jiménez. Pasamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señor presidente, señor presidente, señoras consejeras, señorías. Gracias. Bueno, es otra moción, prácticamente como la anterior, en la cual nos piden su apoyo para algo que, según nos han dicho, ya se está realizando y ya se está llevando a cabo. Le recordamos una cosa, porque es una labor pedagógica que de vez en cuando les digo que me gusta hacer, y es que la Asamblea Regional, según nos dicen, o según nos dijeron al principio, cuando llegamos aquí como diputados, está para impulsar la labor del Gobierno, no para decirle al Gobierno que ya lo está haciendo y que ya lo está haciendo muy bien. Para eso, pues bueno, pues hay que buscar otros motivos, o irse a la prensa, o irse a las televisiones, donde se pueda alabar y loar la actuación del Gobierno. No vamos a nosotros, o nuestro grupo parlamentario, que ponga la buena labor y el buen hacer del IMIDA y de los profesionales que ahí trabajan. Por supuesto, todo nuestro apoyo hacia ellos. Pero, ya lo han dicho anteriormente, estamos, pues como siempre, en temas de plazos. Y les recordamos, pues lo mismo que han dicho también el Grupo Parlamentario Socialista. La ley de creación del IMIDA se hace en el año 2002. Tres años y medio más tarde, en el 2006, es cuando se desarrollan los estatutos del Instituto. Tres años y medio para desarrollar unos estatutos de algo que ya tenía que estar funcionando y pensando qué se quería hacer con ellos. Después se publica la ley de ciencia, tecnología y la innovación, la ley 14 del 2011. Y bueno, tardamos otros cinco años o seis años en adaptar los estatutos del IMIDA a esa ley de ciencia, tecnología e innovación, que es lo que nos vienen a decir, que lo están adaptando y demás. Bueno, pues nos parece bien, pero ya llevan cinco años pensando en cómo cambiar los estatutos. Nos han dicho que es para entrar en los procesos competitivos, para una mayor cobertura de contratos y convenios con empresas, creación de spin-off, patentes o desarrollo de patentes, para actualizar la representación del personal en los órganos de gestión y representación del organismo, etcétera, etcétera. Bien, pero lo mismo que los demás grupos. No sabemos el calado de la modificación del estatuto y, además, nos están diciendo que está consensuado ya con el personal y que está consensuado con el propio IMIDA. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues bueno, si lo tienen ya consensuado, lo tienen ya visto, pues cuando lo tengan, pues lo leeremos y, si no nos parece bien, pues presentaremos una moción nos presentaremos algo para impulsar o cambiar o reformar el estatuto si hay algo que no entra dentro de lo nuestro. Les indicamos que nuestro grupo parlamentario nos vamos a abstener porque no se ha concretado o la moción, no sabemos qué sentido tiene, que creemos que es una moción sin contenido y que, desde luego, sí mostramos todo nuestro apoyo y todo nuestro interés en que el IMIDA funcione y funcione en eficiencia y en eficacia y que los profesionales sigan teniendo el apoyo del Gobierno regional y, si puede ser, mayor apoyo, mayor innovación, mayor desarrollo, mayor tecnología y mayor innovación. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández. Turno para el proponente de la moción, señor Pedreño. Bien, muchas gracias de nuevo. Bueno, voy a empezar por donde se ha terminado. Señor Fernández de Ciudadanos, bueno, a todos les ha parecido una iniciativa muy interesante. Yo lo agradezco, pero más que el agradecimiento del Grupo Popular debe ser el agradecimiento de la gente que trabaja en el IMIDA, porque es gente que trabaja en investigación y desarrollo y es, siempre lo hemos dicho, son las personas que son la base del conocimiento, la base de la transferencia tecnológica y son personas en las que la región de Murcia tenemos que cuidar, tenemos que animar y darles herramientas adecuadas para que sigan trabajando. Yo, si ustedes dicen que se van a abstener porque es una moción sin contenido, algo parecido decía la señora Jiménez Casalduero de Podemos. Yo el otro día tuve que decirlo y lo vuelvo a decir. Seguramente lo diré más veces, esto no es una consultora, esto es una asamblea regional. Por tanto, aquí lo que hacemos es traer una iniciativa, una necesidad que tiene el IMIDA para mejorar su forma de producir, para ser más competitivo y para poder optar a otro tipo de financiación, financiación adicional a financiación pública. No solo eso, sino, ya aprovecho, la señora Jiménez Casalduero me dice, convénzame para que vote a favor. Voy a hacer el esfuerzo de convencerla, a ver si soy capaz. No tengo mucho más que decir que los aspectos que he comentado. La creación de las spin-offs es importantísima. A veces pensamos que consolidar la plaza de una persona en un centro de investigación es lo más importante y a veces no lo es. A veces es mucho más importante crear el tejido competitivo para que puedan montar, por ejemplo, una base, una empresa de base tecnológica para que puedan desarrollar sus carreras. Y como esas, hay un montón de empresas y un montón de personas trabajando, dedicadas a la innovación y que se ganan la vida de forma muy decente y con unos resultados extraordinarios. Ustedes dos coinciden también en que es una moción sin contenido. Y yo les vuelvo a repetir, es una propuesta. No es los estatutos no están redactados. Si estuvieran redactados los estatutos, yo los habría traído, no tengo ningún problema. No están redactados. Y lo que está consensuado es que hay una necesidad de cambiar los estatutos. Y en eso es lo que se ha empezado a trabajar. Yo creo que no nos debe molestar que el personal de Ilimida haya empezado ya a hacer los deberes. Porque es algo que se va a hacer, es algo necesario. Pero yo no tengo los estatutos, evidentemente. Si no, los habría traído aquí. En cualquier caso, sí que sé, sí que conozco, que va en la dirección de lo que he argumentado en el debate que he tenido al principio en mi intervención de esta moción. Bueno, una cosa me voy a decir con respecto a las declaraciones de la señora Jiménez Casalduero. De que, bueno, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero que no debe haber. Mire, yo no trabajo en el Ilimida, pero sí conozco bien lo que es trabajar en investigación, desarrollo e innovación. Y, desde luego, lo que es fundamental es que se den las herramientas para desarrollar. Eso es fundamental. Si cambiar unos estatutos va a implicar dotar de unas herramientas de que todo el talento que hay, en este caso en el Ilimida, pueda salir al exterior con unas herramientas que hasta ahora no tiene, yo creo que eso hay que apoyarlo. La abstención yo creo que se queda en tierra de nadie y, si realmente estamos de acuerdo, creo que, igual que ha hecho el señor Ciudadanos, hacer un recorrido del pasado a mí ya, sinceramente, me cansa un poco. Es decir, siempre hacemos un recorrido del pasado. Cuando tenemos una iniciativa buena, que es importante, que es fundamental y que es práctica, concreta y va a tener un resultado, pues yo creo que no tiene ningún sentido hacer un recorrido del pasado. Creo que hay que apoyarlo porque hay unas actividades productivas súper importantes. Estamos hablando del ámbito agrario y alimentario en la región de Murcia, ni más ni menos. Mucho más importante, quizá, que cualquier otro sector. Y finalizo agradeciendo también a todos los grupos en general porque la sensibilidad de apoyar o, por lo menos, de no negarse a que esto siga para adelante creo que es importante, pero especialmente al grupo socialista, primero, porque si participaron en la creación de Limida con el voto favorable, me parece que fue una decisión muy acertada a tenor del resultado que hay ahora mismo. Tengo una lista de cantidad de proyectos que ha hecho Limida desde el año… Bueno, tengo la memoria de los últimos seis años y es bastante impresionante. Y, por último, comentaba el señor Ibarra, que estarán vigilantes de que se hagan unos estatutos que den un resultado. Eso es importante. Yo lo llamo seguimiento, que es mucho más suave, pero mucho más efectivo. Yo creo que hacer un seguimiento de las decisiones que se toman en esta Asamblea es importante, sobre todo cuando involucra a gente con un talento y una dedicación como la que se dedica a un sector en la región de Murcia, como es el de la investigación y desarrollo en el ámbito agrario. Por tanto, les pido que apoyen de forma positiva y voten a favor de esta propuesta importante para nosotros, la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Quién está contando? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Cero? ¿Abstenciones? ¿Diez? Por tanto, queda aprobada la moción. Hay una petición de explicación de voto. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, señora presidenta. Nos hemos abstenido porque nosotros nos alegramos de que ustedes tengan el acceso a toda esa información. Nosotros nos hemos tratado de poner en contacto con el organismo y no hemos recibido todavía la respuesta ni la llamada en contestación a nuestras llamadas. Por tanto, nos hemos abstenido por no tener completado ni completa la información a la que ustedes parece ser que se han tenido acceso. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fernández. Señor Ibar. Sí, gracias, señora presidenta. El Partido Socialista ha votado a favor con la explicación que he dado antes, estando vigilantes para que no se ponga ninguna merma en las condiciones del acceso al empleo público, ninguna merma en el seguimiento del control por parte siempre de la Administración Pública, y en la explicación que nos ha dado el señor Pedreño de que esto va encaminado a un retorno de la explotación de patentes, en una mejora de los contratos y convenios con las empresas, en la posibilidad de la creación de empresas de bases tecnológicas tan necesarias y en una mejora de la investigación aplicada por parte de la IVIDA que tanto bien está haciendo a esta región. Gracias. Gracias, señor Ibar. Señora Jiménez Casalduero. Gracias, señora presidenta. Bien, nosotros nos hemos abstenido precisamente porque usted mismo lo ha dicho, no tenía ni siquiera el borrador de ese decreto, por lo tanto, no entendemos para qué tanta prisa podía haber presentado usted esta iniciativa en el momento de tener más avanzado ese borrador y haber contado todos los grupos con mayor información a la hora de aprobar esta moción. Con mi máximo respeto al trabajo y a los trabajadores de IVIDA y a todo el capital científico que existe en ese centro, queremos decir que efectivamente nuestra atención viene porque, igual que la Asamblea Regional no es una consultora, como usted bien ha dicho, nosotros no queremos que IVIDA se convierta exclusivamente en eso, en una consultora. Muchas gracias. Gracias, señora Casalduero, por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Pedriño. Sí, gracias. Bueno, pues, lógicamente hemos apoyado esta iniciativa y creo que la abstención es un voto que parece un comodín, pero no lo es. No quiero pensar que hubiera ocurrido si esto, si todos nos hubiéramos abstenido o esto no hubiera salido. Creo que la IVIDA es algo muy importante y todos lo reconocemos. Y respecto a cómo queda el borrador y a la información que ustedes no tienen o que cualquiera de los grupos no tienen, solo les tengo que decir una cosa. Señor Pedriño, ciñase la explicación de voto. Bien. Mi teléfono está abierto para todos ustedes. Me pueden llamar y consultar cuando quieran. Muchas gracias. Gracias, señor Pedriño.